¿Cuáles son las causas del cambio climático? Las aguas, los ríos, estamos acabando con eso. Pues hay demasiadas causas, por ejemplo la deforestación, la producción de material fósil, la quema de combustible fósil, que produce el efecto invernadero. Nosotros somos personas que todos los días queremos meter más carros a la calle, no somos conscientes de los residuos que llegan a los ríos, la contaminación, el utilizar en exceso los vehículos. Creo que eso viene de raíz de las familias, porque nunca se ha instruido como en el reciclaje, en todas estas cosas, y se ha visto que la mayoría de ríos, zonas verdes, están siendo contaminadas por basuras. ¿Cómo podemos contribuir a mitigarlo? Usar menos el carro, tratar de combustible fósil y utilizarlo menos. Pues esto empieza desde la parte humana, yo creo que desde nosotros tenemos que empezar a tener un poco de sentido de pertenencia, estamos acabando con lo poco que nos queda ya del planeta, empezar a trabajar mejor esta parte de las basuras, de arrojarlo, que se trabajen mejores planes. Empezar a incentivar las personas para cultivar, cultivar árboles, hombres, no perder las zonas verdes de la ciudad. Pues eso que están haciendo en cuanto a las bicicletas, me parece muy buena opción, días sin carros también. El control de las empresas, disminuir la emisión de estos gases, igualmente la sobrepoblación de vehículos que también hace este tipo de efectos. En las grandes ciudades crear más espacios para que podamos caminar, respetar mucho más como el cauce normal de los ríos, las montañas, los árboles, los bosques, mirar cómo hacemos para crecer sin arrasar.